Y como dice gente Cuando veíamos estrellas y juegas una de ellas Esas que abrazan la tierra con luz Y hoy me echamos y me dices que pagas tu presencia Y acepto las maletas que hoy dices adiós Adiós, 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 adiós Y después de romper el cielo juntos Esa por la cantura de hacer el amor y hasta atrás Al llegar, no puedo aceptar que hoy te vayas Siempre ves un cuarto de mil batallas Y cómprame, yo no quiero, no, no quiero contar Yo solo quiero que tú me quedes aquí Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas En tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que está bien Ay, pero tú, tú, tú dices que Esada para aliviar mi dolor ¡Sí, baila! ¡Bien, baila! Y como dice México, suena Ese es el ritmo, retenga en el brujo ¿Quieres lo que suena? ¡Dice así! Y preparando cargancha México Oye, ¿qué dice? Oye, revienta Oye, revienta la cargancha México, suena Y después de romper el cielo juntos Y después de romper el cielo juntos No se oye 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 Si aún debes un cuarto de mil batallas Y cobrame, yo no quiero, no, no lo quiero contar Yo solo quiero que tú te quedes aquí Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas En tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Ay, pero tú, tú, tú dime quién Estará para aliviar mi dolor Si ya no estás tú Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas En tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Ay, pero tú, 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 tú dime quién Estará para aliviar mi dolor Si ya no estás tú Aliviar mi dolor Y esa sabe Y todo el mundo Con las manos arriba Dice, dice, dice Y una vez más Se ve con todos ustedes En la Internacional Pansión Rocco Chove Que suena Oye, revienta Ven Y sube Y sube Eso es Que truene fuerte Que truene fuerte Misa trompeta Misa pasual Háganme los sonores, por favor Revienta la trompeta Sopla, sopla, sopla Bien, venga Oye Suena Y que revienta México Y todo el mundo A bailar Recuerda que esa noche tú vinieras me dieras tu mano Oye Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón Quiero que vengas y desnudes este cuerpo Al mes de paz Quiero que vengas y desnudes esta alma Tenerte aquí entre mis brazos Verte de nuevo y hacerte el amor Dice Yo necesito de tu amor, necesito tu calor Oye baby Yo necesito de tu amor, necesito tu calor Oye nena Yo necesito de tu amor, yo necesito tu calor Oye baby Yo necesito de tu amor, yo necesito tu calor Yo necesito, necesito de ti más que nunca Suave, suave esa alma dice Oye Si vieras no comprendo tanto tiempo de andar de aferrado Me cae No puedo entender como es el noche de gobernar Oye no 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 Una sarta de arrebatos Que siempre acaba con mi razón Adrenalina bien pura Es una dulce y terrible adicción Yo necesito de tu amor, necesito tu calor Oye baby Yo necesito de tu amor, yo necesito tu calor Oye nena Yo necesito de tu amor, yo necesito tu calor Oye baby Yo necesito de tu amor, yo necesito tu calor Yo necesito de los manos arriba de todo el mundo Y como suena tu lugar detrás dice hoy Yo necesito de tu amor, yo necesito tu calor Yo necesito de tu amor